Buenas noches amigos, bienvenidos al resumen de la semana del imparcial de su noticiero Venevisión. Les saluda Manuel Sáenz y ya comenzamos. Hipólito García, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, asegura que los centros de salud privados de Venezuela no pueden funcionar con los costos y presupuestos fijados por el Gobierno Nacional. Explica que no se oponen a una regulación, pero destaca que es necesario mantener la calidad del servicio médico en el país. La Comisión Especial de la Asamblea Nacional, que evalúa el caso de las clínicas privadas, se comprometió a estudiar a fondo la estructura de costos de estos centros asistenciales y buscar un consenso con la Asociación de Clínicas Privadas. Después de cinco años fueron activadas las operaciones en el aeropuerto Alberto Carnevali de Mérida. El reinicio de actividades fue encabezado por los ministros de Transporte Acuático y Aéreo, Eber García, y el ministro de Turismo, Andrés Izarra. Catorce personas fallecidas y más de 35 heridos fue el resultado de un choque en Calabozo, Estado Huarico. Un camión colisionó de frente con un autobús de pasajeros la madrugada del miércoles en la calle 2, Caminos de Calabozo. La mayoría de las víctimas murió calcinada. Por mayoría de la bancada oficialista, fue aprobado el allanamiento a la inmunidad parlamentaria del diputado opositor Richard Mardo. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró que la decisión estaba pegada a derecho, mientras el parlamentario Richard Mardo, en su intervención, aseguró que si tendría que pagar cadena perpetua por servir al pueblo, lo haría. Diputados de oposición denunciaron que el oficialismo le dio un golpe parlamentario a la Constitución con el caso de Richard Mardo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su homólogo de Ecuador, Rafael Correa, se reunieron en el Palacio de Miraflores para tratar temas binacionales. El presidente de Fede Cámaras, Jorge Roig, aseguró que las subastas del SICAT no cumplen con su objetivo de satisfacer las necesidades de las empresas venezolanas. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, reiteró la existencia de un plan magnicida encabezado por Luis Posada Carriles contra el presidente Nicolás Maduro. El secretario general de AD, Henry Ramos Ayub, aseguró que la oposición no tiene planes golpistas. El presidente Nicolás Maduro aseguró que tiene información de que el diputado Richard Mardo ha obtenido dinero producto del narcotráfico. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, dijo que el allanamiento a la inmunidad parlamentaria de Richard Mardo es una muestra de que la mayoría de la Asamblea Nacional no representa los intereses del pueblo. El ministro de Transporte Acuático y Aéreo, Herbert García Plaza, anunció que serán invertidos 3.500.000 bolívares y más de un millón de dólares en puertos y aeropuertos del país. Las federaciones representantes de las instituciones educativas del país rechazaron la aprobación de la resolución 058 por parte del gobierno nacional en cuanto a matrículas y mensualidades. La Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la ley que regulará la compra y venta de carros nuevos y usados con 10 años de antigüedad. Sergio El Cura Calderón anunció su separación de la Mesa de la Unidad Democrática y el lanzamiento de su candidatura a la Alcaldía de San Cristóbal por el Partido de Electores Libres. El Ministerio Público dictó medida privativa de libertad contra el director del semanario Sexto Poder por la presunta comisión del delito de legitimación de capitales. En Cumaná, trabajadores de la Universidad de Oriente de los Núcleos Sucre, Anzuategui y Nueva Esparta tomaron la sede del rectorado en protesta por el retraso en los pagos. El canciller de la República, Elías Jagua, indicó que en la reunión que sostuvo con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, se acordó reforzar la lucha contra el contrabando entre ambas naciones a través de la frontera. El Tribunal Supremo de Justicia anuló la inhabilitación contra el concejal de Baruta, David Uzcategui, por lo que podrá ser candidato a la alcaldía de esa jurisdicción. El presidente Nicolás Maduro encabezó la entrega del Premio Internacional Rómulo Gallegos a escritores. La defensa y familiares del comisario Iván Simón Oves informan que tiene una crisis de salud muy delicada. Denuncian que los médicos cubanos ofrecieron un diagnóstico equivocado. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, se reunió con los ministros de Estado para las regiones estratégicas de la Defensa Integral de la Fuerza Armada Nacional. Para el alcalde Antonio Ledesma, las instituciones del país están tomadas por el Gobierno Nacional. Para dar celeridad a los procesos judiciales penales, el TSJ y el Ministerio Público inauguraron el Sistema de Gestión Judicial Agenda Única. En el evento, los representantes del Poder Judicial se pronunciaron en torno al caso de Richard Mardo y a la investigación de los audios de Mario Silva y María Corina Machado. El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, aseguró que respeta la decisión del pueblo baruteño tomó en las primarias, a pesar que la diferencia frente a su contendor, David Uzcategui, fue de apenas 0,8%. Un grupo armado de 12 sujetos tomó en la madrugada del miércoles el Centro Lido y cargó con mercancía valorada en 2 millones de bolívares. La policía de Chacao enfrentó a los delincuentes y abatió a un asaltante, recuperando parte del botín. En Táchira fue privado de libertad de un sacerdote de 34 años por denuncias de presunta violación y actos lascivos. En el Zulia, una nueva modalidad de atraco alarma a la ciudadanía. En centros comerciales y las calles de la entidad, un grupo de tres personas someten a las mujeres, las amenazan de muerte y les cortan el cabello para venderlo y hacer extensiones y pelucas. La organización Producción Espina otorgó el premio Anthony de Oro a Noticiero Benevisión por sus 60 años de éxitos. A Gave Patiño como periodista de Farándula del Año y a Jesús Marín como comentarista deportivo del Año. El ex-técnico de la CIA, Edward Snowden, recibió la concesión de asilo temporal luego de pasar varias semanas en un aeropuerto de Moscú. La Casa Blanca aseguró que está extremadamente decepcionada con el gobierno de Rusia y afirmó que esta decisión socava las relaciones entre ambas naciones. Y en los deportes, el director técnico de la Vinotinto, César Farías, entregó la convocatoria para el amistoso ante Bolivia del 14 de agosto en San Cristóbal. Bueno amigos, hasta aquí este resumen del imparcial de Noticiero Benevisión. Gracias. 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 Gracias.